Armando Antonio Molina, Pais. La canción llama parte de mi biografía, porque ahí relato yo, por ejemplo, lo que sufrí, porque mi viejo, mi papá, me abandonó por ahí, por ahí a unos ocho años de edad. Se fue, yo quedé con la vieja que fue la que luchó, y ahí relato lo que ella luchó para levantarme. Cántenosla. Bueno, la canción dice así, voy a contarles parte de mi biografía, voy a contarles parte de mi biografía, haré un recuento para recordar el ayer, en este pueblo que un buen día me vio nacer, donde reside la preciosa madre mía, por ella Dios yo le pido noche y día, si me la quita hasta aquí llegó mi ser. Por ella Dios yo le pido noche y día, si me la quita hasta aquí llegó mi ser, siendo muy niño mi padre me abandonó, siendo muy niño mi padre me abandonó. Teniendo apenas la edad de un buen infante, pero mi vieja supo llevarme adelante, con mucho esfuerzo y trabajos que pasó. No sé cómo hago, no sé cómo hago, no sé cómo hago para pagar, señor, lo que mi vieja trabajó para criarme. Fui superando con el pasar de los años Fui superando con el pasar de los años Aquella etapa que fue tan dura pa' mí Ahora mi vieja ya vive un poco feliz El gran señor larga vida le ha dado Y ya que el padre que me dejó abandonado Pagó una deuda que tenía que cumplir Y ya que el padre que me dejó abandonado Pagó una deuda que tenía que cumplir He dicho Aquí todo el mundo viene en bicicleta al colegio Como es una tierra muy lisa Pues todo el mundo trae unas bicicletas Pero que nadie tiene frenos Es un problemilla para mí Cuentan un poco de lo que hacen aquí en la escuela Por ejemplo, ¿en qué curso están? En décimo ¿De qué curso son ustedes? Décimo Décimo O sea, el penúltimo Zapatazo Bueno, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted cuidando este jardín? Toda la vida. Mi nombre es Elena López Gracia. ¿Y es profesora de aquí? Sí, profesora. Trabajo en preescolar aquí. En preescolar con los niñitos. 37 años trabajando. 37 años. Educando chiquitines. Toda la vida en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, de mi vida, me destino como yo. Y por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo. Tuyo es y mi honor. Tómalo, tómalo. Tuyo es y mi honor. Amén de mi guarda, de mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día. Porque soy pequeñito y me perdería hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Claro, claro. Será que la toma mejor. El caballo como que no, es de una zona fiel. El caballo como que no, es de una zona fiel. El caballo como que no, es de una zona fiel. El caballo como que no, es de una zona fiel. El caballo como que no, es de una zona fiel. El caballo como que no, es de una zona fiel. Y aquí voy yo, a caballo, otra vez en Latinoamérica. Que no tengo alergia aquí a los caballos. Mira ahí abajo la garza. Y me acompaña Jesús, que va aquí con el otro caballito. Las tres generaciones, ¿no? El abuelo, el hijo y el nieto. Muy bien. Aquí todo el mundo tiene que colaborar. ¿Cuántos llevas cogido, Juanchito? ¿Y desde qué hora llevas aquí? ¿Cuánto has cogido tú hoy? Señor. ¿Cuánto has cogido tú hoy? Esta. ¿Esta? ¿Y piensas estar mucho tiempo. No, ya se sacaba ahorita, con otra vuelta se acaba. Con otra vuelta ya se acaba. Sí. Al final, ¿qué van a ser? Unos 30 kilos, 40 kilos. Hay unos 20 kilos que tengo aquí. ¿Y otros 20 que vas a coger luego? 40. ¿A 200 pesos? ¿20 mil pesos? No está mal. Lo he echado un ratico. ¿Está bien? Es decir, tuvo una pérdica por la vaina del lago y eso. ¿Y cuánto algodón tiene usted aquí? Sembrado. ¿Cuánto tiene sembrado? Es decir, que aquí hay dos hectáreas. Dos hectáreas de tierra. Un poco más o menos dos hectáreas. Ahí está rendado, pues dos hectáreas. ¿Y cuánto puede sacar de algodón aquí en dos hectáreas? Como tonelada y media. Tonelada y media. ¿Y va bien el algodón? Está bien. Sí, para el tiempo que tuvo, el agua que lo fregó, está bien. Hasta ahora. Para ponerlo, aquí en la madera seca esa, y ponerla nueva. ¿Para hacer la cerca nueva? Ajá. Así como viene, ya hay para acá ya. Eso viene arreglado. Ah, qué bueno. Y lo que queda, ya un para la acción, ya allá, y para allá están las cercas malas también. Pero aquí las arreglamos en burro, está mal. Lo que hay que hacer para grabar en estos sitios. Mira, por detrás, por detrás, hay que hacer lo que ponga, soy muy gordo. Señor Miguel, no cabe por el portillo. Gira, gira, gira la cámara un poquito. Así estamos. Bueno, pues aquí hemos estado grabando la recogida del algodón. Ha sido bastante interesante, pero muy duro. Porque la gente trabaja mucho, no se ganan grandes jornales, pero es que tampoco se saca mucho por el algodón. Señor Miguel, ¿le ha gustado el carito? El carito me está gustando. Ahora todavía, hasta el lunes que me vaya, tengo que conseguir más puntos para el carito. Ah, ya. Y va a traer a sus amigos de allá de España. Sí, los voy a traer. Bueno, los voy a traer un día para acá, para que todos disfruten de esto. Ah, ya. Bueno, muchas gracias, señor Miguel. De nada. ¿Cuántos litros da una vaca de estas de leche? 12 litros. 12 litros. 12 litros. Y todavía le dejas leche para que le amamantara al ternero, claro. No seas bruto, muchacho. Trata bien a tu madre. No le des esos golpes. Hala. ¿Son de familia acá? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuántos animales tiene? Perros. Perros, vacas, cerdos. Perros tenemos cuatro, pero cerdos, no, uno lo tiene y lo va matando ya. Ajá. Con mi vaca, donde ellos, donde ellos tienen. ¿Y estos niños van a la escuela? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo hace que hicieron esta casa? Tenemos cuatro años. Cuatro años. Es muy bonita la casa. Y a usted le gustan mucho las plantas. Muchísimo, sí, señor. Pero esto tiene trabajito. Demasiado. Hay que regar todos los días. Hay que regar, hay que darle tiempo, hay que darle mucho cariño, abonarla, que estará feliz de ella. Hay que regar, hay que darle mucho cariño. La dobla. La dobla. Por ahí va. Venga. Por ahí va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Usted se llama? Mi nombre es Águeda Josefa Madero. Aquí la señora Águeda nos va a enseñar cómo hacen las chichas aquí en el carito. Esta es la de guarrulas que me estoy dando para mostrarse. Esto es maíz espilado y uno lo pasa por agua caliente, lo falla y después lo llevamos a hacer las chichas. Ya uno lo muere, le pone la olla con canela, rabeta, pimienta de moro. Ahora voy a coger el periódico por el alto. ¿Qué es ese que tengo ahí? Sí. ¿Sabes ese? ¿Cuál es ese? Meridía. Eso ahora se lo raya y se lo echa ahí al guiso. Lo cojo y lo muelo y le echo el agüita esa a la chicha. Ahora usted lo echa ahí en el agua. Sí, ahora los ingredientes son estos. Ponerle la canela, la pimienta de olor y el clavito que se cocinen ahí. Cuando ya estén cocido, le echo el maíz. Entonces ahí, el ingrediente de lo que tiene ahí, le pongo el maíz de una vez y a que se cuaje. Quiero entonces con una mazamorra. Ahí le doy palote, palote y palote, para que esté cocido. ¡Gracias! 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 ¡Dónde está tu mar! ¡Búscalo por internet! ¡La casualidad solamente es padecer humano! ¡La casualidad es la coincidencia! Para mí no te sirve esa nota frase, porque para mí no todo es verdad. Soy un internet, pero yo sé que también te lo hice. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a la plaza... A la plaza. ¡A la plaza! Vamos a la plaza. Gol Gol ¿Y ustedes empiezan un poco temprano? Sí, es mejor temprano, la tarea temprano Porque acá señores son las 5 y media de la tarde y las señoritas ya están dándole a la gaseosa Pero el sitio es espectacular ¡Suscríbete al canal! ¡Tropicana! ¡Suscríbete al canal con sacar tu palo de poco si supieras lo que te queme tu nombre! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver sus dientes, Ferela Ferela, enséñame los dientes A ver cómo tiene los dientes ¡Ay qué bonito! ¿Qué tiempo tiene Furella? Furella Furella